¿Por qué tenemos estos perros en el comienzo del programa, Sebastián? Bueno, porque siempre nos preguntan las familias cuál es el mejor perro, cuál es el mejor momento para incorporar una mascota a la casa cuál es la mascota ideal, si es un perro, si es un gato, si es otros bueno, vamos a dar algunos consejos para tener en cuenta Las razas siempre suele ser una pregunta, hay que consultarle al veterinario y esto va variando y tiene que ver mucho con la crianza también que tienen los animales hay algunas razas más grandes que suelen tener fama de ser más agresivos pero eso no es necesariamente así, tiene que ver mucho con la crianza y cómo se los educa si el momento, el momento para incorporar una mascota a la casa es entre los 3 y los 4 años, no antes ese es el momento ideal, que es el momento en el que los chicos van a poder empezar a relacionarse bien van a poder aportar algo en el cuidado, va a haber algo de comunicación para que haya menores peligros, digamos para que haya menor peligro para los dos para el animal y para el nene entiendan qué es lo que está pasando y es muy importante también incorporarlos a la familia y a la casa desde cachorros no perros grandes, sino que los dos se vayan conociendo de forma que incorporarlos, por ejemplo, a los 4 años, un cachorro como estos ya a los 6 años, cuando los chicos llegan a los 6, ya están en condiciones, habiéndonos conocidos hay ciertas cosas importantes que tienen que ver con las conductas que queremos nosotros contarte hoy y que son muy importantes por eso vamos a presentar a Marisol, que es una experta, especialista vení Marisol, la acercate gracias por estar con nosotros ¿cómo va? ¿qué tal? bueno, a ver el perrito que trajiste ella es Chiara ¿qué raza es? es un Jack Russell Terrier bueno, me gustaría que nos enseñes un poco a la hora de saber qué hacer, qué no hacer qué tener en cuenta para tener mascotas en casa y que los chicos se puedan integrar y que no haya riesgos bueno, hay que educar tanto al perro como a los niños, digamos es por las dos partes el respeto es muy importante primero elegir bien el perro que va a venir a casa ¿cómo se elige Marisol? bueno, hay varias maneras en realidad lo primero que tenemos que saber es si queremos si vamos a darle la posibilidad de adoptar un perro de la calle, un mestizo o si vamos a tomar un cachorro, digamos, de un criadero, lo vamos a comprar en cuanto, le voy a bajar a ella, si no pues ya está pesada la gorda en cuanto a si vamos a comprar un perro de un criadero, tenemos que elegir la raza hay varias razas que son las más recomendadas para lo que es las casas con chicos si bien, bueno, se dice de todo en realidad de que hay muchas razas para los chicos pero... vos, personalmente, por tu experiencia, ¿cuál recomendás? mira, nunca me tiro por una porque depende de la familia si estamos hablando de una familia que va a tener tiempo para educarlo o no un perro que es bastante sencillo que suelo recomendar a veces es el Snauzer Mini porque no tiene gran demanda de ejercicio físico pero por ejemplo, no sé, a veces me preguntan el labrador, el golden, si son perros adecuados para la familia y también lo son, pero sí demandan más ejercicio físico Marisol, si tenemos que buscar un promedio entre los más populares, los perros más populares y la vida de hoy en las grandes ciudades mira, a mí particularmente me gusta mucho este perro que te comentaba el Snauzer Mini porque es un perro con poca demanda de ejercicio físico y que si lo traemos por ahí de chiquito se adapta bien a los niños pero la sociabilización es muy importante, que en los primeros meses de vida el perro se adapte a los niños porque después, si no, empiezan los problemas si adoptamos un perro adulto, está bueno concurrir con un adiestrador que sepa que el perro se va a adoptar a lo que son los chicos chiquitos ¿Qué cosas no le tenemos que dejar que nuestros hijos hagan cuando llega un perro a casa? Bueno, respeto, no gritarle, no tirarle de las orejas no sacarle tato de comida cuando está comiendo no sacar juguetes de la boca cuando el perro está con su juguete sí por ahí enseñarle a traer, soltar, tirar la pelotita y ese tipo de cuestiones pero no avasallar al perro por ahí está bueno lo mismo, que el perro tenga una obediencia básica que se llame un adiestrador pero más que nada para las cuestiones simples y cotidianas y por ahí enseñarle que traiga la pelotita, soltar para que el chico pueda interactuar de una manera divertida con el perro y segura Bueno, no dejar al chico solo con el perro, ¿no? Sí, sobre todo, siempre supervisión es como si estuviera, digamos, jugando a algo que tiene ruedas siempre hay que estar supervisando a ambos sobre todo cuando estamos hablando de una edad de un chico de 6 años como escuchaba que comentaban recién Sebastián, vamos a hablar un poco desde el punto de vista médico las enfermedades o los riesgos de enfermedades que puede generar si no los vacunas, si no los parasitas a los perros en casa Eso es lo más importante, tiene que tener su carnet sanitario así como los chicos tienen su carnet sanitario de vacunas los perros también tienen que tenerlo concurría a los controles habituales con el veterinario el médico de cabecera de un perro es su veterinario porque hay muchas enfermedades que pueden transmitir en la piel pueden tener algunos algunos lo que llaman ectoparásitos que se transmiten solamente por contacto algunos hongos en la materia fecal pueden eliminar ¿Qué es la hidatiosis? Hidatidosis Es una enfermedad que pueden transmitir los animales que ellos no son, ellos son huéspedes es una enfermedad que se transmite a través de la materia fecal ellos se reproducen los huevos en su intestino y lo eliminan en la materia fecal entonces es importante ¿Y la tiña? La tiña es un hongo de piel de los que decía que están en la piel y en el pelo que lo mismo, el veterinario fácilmente se puede dar cuenta de eso y tratarlo si no se da cuenta o si no se diagnostica se transmite a los chicos Bueno, la más popular es la rabia La rabia Todos los perros están vacunados para rabia Es obligatoria, es ley La rabia sí es ley Es muy importante ¿Por qué decís que no debería existir? Porque justamente los programas de vacunación en la Argentina son muy activos, muy buenos hay mucho acceso, es ley Si no tenés un perro tenés que vacunarlo contra la rabia Pero mirá que bonitos estos que están llegando ¿Qué razas son Marisol? Bueno, este es un perro del faraón tenemos acá un Jack Russell como te comentaba ahí hay un blog francés que tiene tres meses ¿Lo podemos mostrar bien? ¿Del faraón? Sí, es precioso Es una raza especial porque no es muy conocida La forma tipo... Sí No, pero es... Es precioso Es una pregunta Es una belleza Mirá Discúlpame, Flor Lo podemos ver... Es divino Hay que... ¿Se puede poner en el... Sí, se va Tiene el clima vacunatorio para conseguir A ver Miren este perro Son perros de un temperamento bastante más tímido Ajá Comparado con los Terrier Ah, una cuestión que vos me habés preguntado sobre las razas Cuando elegimos una raza de tipo... Acá que se pone... Ahí está De tipo Terrier Si bien parecen chiquitos y tranquilos Esto también es importante saber a la hora de elegir una raza, ¿no? Porque es un perro chiquito Pero la demanda de energía es mucho mayor A por ahí un perro del faraón como tenemos acá Bueno Ahora, ¿qué pasó? Se los invadieron ¿Quién llegó ahora? Él es Cobu Tranquilo ¿Vení Cobu? Vení Vení mi amor Bueno, estos son los Border Collies Sí, son perros grandes de alta demanda de energía Pero son los más inteligentes ¿Qué raza es? Border Collie Este es uno de los más populares Son hermosos Son perros ideales No, yo me enamoré de... ¿Es cierto que es uno de los más inteligentes? Es la raza considerada la más inteligente justo antes del caniche Ajá ¿Y en qué se manifiesta esa inteligencia superlativa en relación a otras razas? Bueno, esto se ve en la cantidad de repeticiones a la hora de enseñarle un ejercicio El Border Collie lo aprende muchas menos veces Y por ejemplo cuando le enseñas un sentado o un echado Y además la capacidad de responder al guía, al dueño Son perros mucho más propensos a hacer caso que por ahí un terrier Que son inteligentes pero tercos Y tengo una pregunta Es de muy fácil Con el tamaño de los animales, con la alzada, con la altura ¿Vas a hacer una recomendación respecto a los chicos? Mirá, a ver, cuando tenemos un labrador de alta energía Y le damos poco ejercicio Mucha tendencia que lo tiren al piso al dene Pero si tenemos un labrador y fue bien elegido Cuando fueron a elegir al criadero Y por el adistrador que lo eligió y demás Y es un perro de energía baja No hay problema Lo que sí a mí personalmente no me gusta Es cuando son perros muy chiquitos Pero hay chihuahuas o caniches y demás Y son cachorros con nenes brutos Porque ahí ya está en riesgo el perrito Entonces hay que considerar las dos partes ¿Cuál es este que tengo? Este es un caniche, si no me equivoco Pero mirá que look que tiene Y está re chonchito este Mirá, mirá, mirá como la vistieron Preciosa No, hoy los perros la verdad que están Eso que vos hiciste, darle besos al perro con los chicos Y con esto de mirarlos a la cara en perros grandes A los chicos lo ideal es que no lo hagan Si bien uno trae cachorros a casa Y digamos, el perro puede acostumbrarse a esto Se habitúa No es lo ideal Por un montón de cuestiones Y entre ellas por el desafío El desafío De cualquier manera Lo peor de todo Lo peor de todo es esto El venirle de frente al perro De frente ¿Sí? Es otra cuestión a evitar Marisol, nos encantó que hayas venido Aprendimos un montón Pero además no sabemos cómo agradecer Quiero agradecer tanta belleza De perros y perros La gente, la gente trajo muy lindos perros Muchísimas gracias a toda la gente Que trajo estos animales Bellísimos Bellísimos Con gusto Muchas gracias